¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal Y estamos de regreso hoy con Terraria, el episodio no sé ni me acuerdo Este, no en serio, este, ya saben que yo tengo un problema con eso de acordarme de qué episodio es Pero bueno, hoy, hoy vamos a hacer un episodio de exploración de, pues, como tipo crafteo Y pues más o menos, ¿no? Este, más que nada les quería, les quería decir una cosa que me pasó Estuve en la mina recolectando materiales y todo esto Tengo todos estos cofres, pues, prácticamente llenos Creo que uno lo tengo vacío porque, pues, me lo traje y ya está Pero encontré en uno de estos que creo que es este Algo muy, muy épico No sé si se acuerdan que dijimos que esta serie le íbamos a terminar con algo Aquí está, esto Ojo de aspecto sospechoso, consumible Invoca al ojo Le vamos a llamar el ojo chutulo ¿Saben? Por quedar así, porque suena más épico así O el ojo chutulo que el ojo... Sí, ya sé que no lo sé pronunciar, soy imbécil, ya lo sé No me lo tienen que recordar Pero bueno, esto lo conseguí en un cofre Así que no sé si hay una forma de craftearlo simplemente Pero de momento no lo voy a invocar porque he muerto muchas veces yendo allá abajo a la mina Que por cierto, vean todo lo que he explorado Vean, 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 a ver si esto sale jamás Todo esto... bueno, aquí ven una línea recta porque así es como he ido picando Ahí, como ven, he seguido bajando, bajando y bajando Y he llegado a un punto en el que encontré esto O sea, no sé qué rayos sea esto Llegué ahí e inmediatamente morí Me mató creo una cosa así como una tipo araña mágica o algo así Pero me mató Y pues todo esto lo he ido explorando Y no he encontrado pues materiales interesantes Creo que hay uno que se llama... Creo que es la plata Este... Es que vean, vean Se traba ese mapa Bueno, la plata es digamos que quizás así es Este... como les digo es así Digamos un poquito mejor y nos serviría para picar algunos materiales Pero bueno De momento lo que voy a hacer es Buscar los materiales que tengo por ahí guardados Y básicamente lo que voy a hacer Voy a tratar de hacerme ya sea una armadura o algo Gira la cabeza y tose ¿Y para qué? Díganlo A ver si me deja abrir el cofre Aquí como ven tenemos algunos lingotes de hierro Que también he ido recogiendo de los cofres básicamente Tenemos mineral de oro para hacer oro Tenemos gel que no sé si me sirva de algo Pero también me lo llevo Tenemos obsidiana A ver si me sirve de algo ¿Qué otra cosa tenían? No sé sinceramente para qué sirve cada cosa de las que hay aquí O sea... Esto es importante porque he ido encontrando Me encontré unas botas Me encontré unas botas con picos o algo así Todo esto, ¿no? Y también encontré algo que no sé si hayan visto aquí Que es esta calavera que se puede equipar Y la verdad es que no sé qué rayos haga Pero se ve bastante épica Vamos a poner ahí Y vean, me transformo en una calavera De hecho se puede hacer una armadura así Pero no tengo los materiales Así que de momento no la vamos a hacer Tengo esto Voy a ver qué hay en el cofre Que me pueda llevar Esto no sé qué es Madera sombría No sé para qué sirve Una vez me la voy a llevar Estos son lingotes de plata Esto es lo que he estado buscando Pero no encontré Creo no haber encontrado Tengo mineral de hierro Tengo esto que es mineral de estaño Que creo el estaño no sirve de mucho Pero bueno Ahí está Tuxteno que también lo vamos a recoger No sé para qué sirva ¿Qué otra cosa tenemos? Ya revisé este cofre Vamos a revisar este otro En este otro tenemos mineral de hierro Más mineral de hierro Este hoy quiero Básicamente a ver si me puedo hacer Alguna armadura O alguna otra cosa Una arma mejor sería Super épico también Tenemos un diamante Que no sé para qué sirva Pero lo podemos recoger Y ver qué se puede hacer con él Tenemos Más mineral de hierro Tenemos esto Que son rubis Que bueno Los vamos a recoger Simplemente para saber Qué es Esmeralda Tenemos bloque de arena Tampoco sé para qué sirva El ojo Lingote de oro Tenemos lingote de plata Tenemos otros tres Eso es muy bueno Muy bueno Tenemos este sombrero Que no sé tampoco Para qué sirva Estos huesos Sé que se puede hacer Una armadura Mineral de estaño Mineral de tuxteno Que también lo vamos a recoger Pues creo que eso Y vamos a ir a Lo que es esta mesa de crafteo O como quieran llamarle La verdad es que Como yo he jugado más al Minecraft Por eso es que le digo así Vamos a ir a armas Armas Esto es importante Puedo hacerme una espada De madera sombría Una espada de madera sombría Que hace 10 Me imagino que la mía Debe ser más daño 6 de daño Y la mía es de LOL Entonces quiere decir Que esta espada Es mucho mejor Que la que yo tengo No sé si craftearla A ver Ya me salí de aquí Ya me salí de aquí A ver En armaduras Primero voy a ver Qué se puede hacer Casco de madera Peto de madera Madera Casco con cuernos Este es el que les decía Que se puede hacer Con los huesos Que es O sea se ve épica Esa armadura Pero pues aún no tengo Los materiales Con los que se haga Tenemos esto Grevas de los muertos Gafas de protección Qué es esto Madera sombría Todo esto necesita Madera sombría O sea No sé Cómo rayos Es que Que vaya a hacer esto Esto es un yunque de hierro No sé para qué me sirve Pero lo vamos a crear Porque presiento Que va a ser algo básico Voy a hacer también Había creó un horno No recuerdo Creo que necesitó piedra A ver Déjeme ver Déjeme ver Aquí tenemos bastante piedra Vamos a recoger Toda esta piedra Y vamos a ir otra vez aquí Vamos a darle aquí Y aquí Y vamos a ver Aquí está Esta es una forja Que se puede usar Para fundir mineral O sea la voy a crear Porque creo que va a ser necesaria Y creo que Básicamente Solamente es eso Lo que tengo Vamos a Pues sí Prácticamente es Todo lo que tengo Así que voy a Voy a ver si me puedo Craftear algo O algo Más o menos decente Para poder ir Bajar a la mina Seguramente este capítulo No vayamos a ese lugar Porque como les digo O sea Es Como les digo Si tenemos suerte Llegamos hasta ahí Y duraremos Un par de minutos O sea Es épico O sea no sé Cómo rayos Es que Que sea eso Pero es Es épico Es épico Así que vamos a poner Esto aquí así A ver si me deja ponerlo Este No me deja ponerlo Por alguna extraña razón A ver Vamos a ponerlo por aquí así Ahí está Y aquí en el yunque A ver si me deja hacer algo Yo me imagino Que esto Ok ok Aquí ya tenemos La epicidad En un segundo No sé cuánto Llegamos grabando De hecho De hecho Planeaba hacer algo Que era Ponerme un cronómetro Aquí para ver Cuánto llevaba grabando Pero bueno Me olvido Puede ser Un pico de hierro Que hace 5 de daño El mío No sé cuánto haga Hace 4 de daño Y yo me imagino Que es mejor No sé O sea Les digo No tengo mucha idea De lo del Terraria Espada larga 11 de daño 11 de daño Esto es lo que yo quería Porque la otra vez Que jugué el Terraria Me hice esto Y era una espada muy buena Pero después encontré Una lanza súper épica Que creo Que aquí estaba A ver A ver A ver si Creo es No Este es un Un báculo de rubí 24 de daño Por magia O sea Me imagino que esto Lanza magia Y al ser épico Y báculo De no sé De zafiro ¿Qué es lo que necesito aquí? Necesito lingote de oro Lingote de oro Y tengo el oro O sea Es decir Ahorita podemos ir aquí Podemos hacer los lingotes Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Creo que no No es aquí Donde se hacen los lingotes O donde es Eh No No Y también me puedo hacer armaduras Que eso es bastante bueno Topacio grande Bueno Vamos a hacer esto El ladrillo dorado Bueno Yo para que No No quiero los bloques Digo Los lingotes de oro Pero no sé Cómo se hacen O si Se tengan que craftear O alguna otra cosa O solamente se pueden encontrar También es Esa es otra Otra opción Este Aquí están Aquí están Es que es que soy ciego Es que soy ciego Vamos a crear Todos los que podamos Todos los que podamos Vamos a craftear Porque pues de todas maneras No nos va a servir mucho Y mientras les voy contando Una cosa Que esto es importante Les dije que esta semana Íbamos a iniciar Con la serie De minecraft Este Ya no tengo más Así que pues Ya están Y creo que ya te los crafte Inmediatamente ¿No? Si, 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 si Voy a hacer una super arma Pero épica Épica A ver Es creo aquí Le damos aquí Le damos aquí Y me voy a poder hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Este O también me puede hacer armaduras de oro Así voy a ir todo Todo bien chulo de oro Este Báculo de rubio O sea Lo voy a querer simplemente Por el hecho de Quiero saber que hace ¿Qué? ¿Qué hace? O sea Este día Dije que iba a ir a explorar Creo que no O sea Vamos a quedarnos Uh Uh Vean Vean Lanza magia Ah Pero se agota Ok Ok Se agota Ahí como podemos ver Una estrellita está parpadeando Y eso es lo que hace que Ah Ok Entonces no tenemos usos limitados de esto Eso es algo impresionante Como les digo Si ustedes no saben nada del terrario Pueden aprender de esta serie O pueden Pueden reírse de mí Porque yo soy un noob Ok Este Ah Les iba a contar de lo de la serie de Minecraft Mientras sigo carfeteando algunas cosas Que principalmente necesito armadura Eh De hecho dos de defensa Contra cuatro de defensa Que es lo de oro Me voy a crear una pechera de oro Simplemente por creármela Y voy a crearme El casco Y Los pantalones estos Ok Y ahora vamos a ir a equiparnoslo Eh Que de hecho no puedo Tengo que ser desde aquí Ok Vamos El Este Cuanto tiene dos de defensa Y el este Cosa Tiene objeto Es solamente Decorativo Ya Ya me di cuenta Ok Este Vamos a equiparnos ya esto A ver Bueno Mientras lo sigo contando Mientras me equipo esto Que Amigo mío Pero esto Entonces esto si me lo equipo Entonces también me puede equipar Otra armadura Aparte de esta Amigo mío Pero si Si me hubieras dicho antes Este Ok Acabo de desperdiciar magia De hecho me voy a hacer La espada esta de plata Porque Presiento que la voy a necesitar Eh Donde está Espada Corta de plata Y esta es la espada larga 11 de daño Y 9 de daño Me voy a hacer la de 11 de daño Evidentemente Este Creo que es así Y si me da para hacerme un pico Eso sería súper épico A ver Súper épico Épico Bueno Lo de la serie de Minecraft Que ya me estoy yendo con otros temas Este Lo que quiero hacer Es aguantarlo un poquito Eh Simplemente porque Porque si No no Porque Como ya ven que mi dispositivo Es Digamos Tiene muy poca memoria RAM Y pues Laguea mucho Entonces me he dado cuenta Que he intentado Intentado hacer unas pruebas Digamos Eh De grabar En Minecraft Tengo que reducirle muchas cosas La visibilidad Y todo eso Entonces Ni Aún así Cuando llueve Se ve un poquito Lagueado Entonces No me gusta eso Entonces lo que yo quiero hacer Es Es pues Básicamente eso De De hacer otra Otra Digamos Conseguir otro Otro dispositivo Android Que no sé hablar Este Y Y ya teniendo Otro dispositivo Android Ya empezar bien las series Empezar Muchas series Que tengo planeadas De hecho Como se viene esto De Digamos Por así llamarlo Octubre Que es digamos El mes de Halloween Y de terror Y todo esto Hacer Hacer la serie De Resident Evil 3 Que es algo Que yo quiero hacer Que tengo muchas ganas De 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 Que esté en mi canal O sea De que en un futuro Diga Pues yo Yo subí el Resident Evil 3 Que es El juego Yo creo que Más me gusta de todo Si habrá Por ejemplo También tengo otro favorito Que son los de God of War Pero el Resident Evil 3 Creo es mi Mi juego favorito Y no sé por qué Pero bueno Este Entonces Me cago en todo ¿Por qué? Acabo de desperdiciar Plata a lo imbécil Dándome cuenta De que es mejor Una espada Larga de oro Bueno Ahí hay errores Y pues Yo comento errores ¿No? Este Salgo de aquí Me voy a crear también Ya no tengo ingredientes No puede ser Bueno Bueno Pues vamos a probar De hecho Vamos a equiparnos El No Esta no es Esta no es Esta 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 es Esta es Me voy a equipar esto Aquí así Y me voy a equipar Pues básicamente Ya no tengo más cosas Así que pues Va a ser esto Este A ver A ver De hecho creo que no tiene más alcance Esta Ah por cierto encontré Estas botas que me dan Súper velocidad Después de estar así Me dan súper velocidad Y es súper épico Este Entonces pues Pues eso Entonces como les digo La serie de Minecraft Pues la quiero retrasar un rato Así que Espero no 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 les molesto mucho Voy a seguir subiendo pues Tengo unas ganas De subir mods Este Ya que Ya que mucha gente busca mods Digamos para Minecraft Pocket Edition Y he encontrado varios mods Muy buenos Aunque algunos fallan Pero pues bueno Este Como les digo pues Sería bastante épico Entonces pues Voy a tratar de subirlos Y a ver que pasa Así de momento En lo que consigo De preferencia Voy a buscar una tablet Pero si no la encuentro Voy a buscar un Un teléfono bueno Este Entonces pues Básicamente Nomás es eso Y con lo del Terraria Pues Seguramente Voy a seguir buscando Materiales O Seguramente A lo mejor A ver Si me da chance Esta semana O más tiempo Esta semana Porque apenas es miércoles Y esto Si lo ven en sábado Ya no alcancé a subir el otro O sea Ya no alcancé a grabar El otro episodio Si lo ven antes de sábado Pues Este Voy a grabar Seguramente otro episodio Y Y Pues a ver Voy a ir a explorar Esa mina de allá abajo Que les dije ¿No? Entonces pues Prácticamente aquí Voy a dejar el episodio No sé cuánto se haya grabado O sea Me la estoy jugando aquí Al terminarlo Porque igual O sea Yo siento que es menos Pero A la mera hora Veo que son 20 minutos O más Y Y Luego me acabo cagando en todo Porque Es mucho tiempo Entonces pues Aquí voy a dejar el episodio Como les digo Lo del Minecraft Pues voy a conseguirme Un dispositivo Android más bueno Con más memoria RAM Para que así No se lague tanto Y podamos Podamos jugar ya juegos Y a buena calidad Que eso también es otra cosa Que quiero ya 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 grabar los juegos A una muy buena calidad Porque ahorita Los estoy grabando A 480 Y quiero grabarlos A Pues mínimo A 720 Para que se vean así Bien Bien chulos Y entonces pues Pues eso ¿No? Así que aquí voy a dejar El episodio Quiero matar un enemigo Quiero matar un enemigo Con magia Con Con todo ¿Saben? A ver Aquí viene el primer El primer ofrecido Primero vamos a probarle A la espada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver A ver Es que se me empieza a ir la voz Es que Es que Basta Basta que busque los enemigos Para que no aparezcan Basta Basta que busque los A ver A ver Aquí acabo de ver unas flechitas Es que les digo O sea Basta que busque los enemigos Para que Para que no los encuentre O sea Basta que busque los enemigos Y bueno Seguramente hayan visto Un pequeño corte Ahí Pero es porque Inmediatamente Terminé de grabar Y Le di a que Al este botoncito De aquí De la De este paquete Deje de grabar Este No me guardo bien La grabación Y digamos Que se Se crashó Lo que hice Pero Se pudo rescatar La mayor parte del video O eso espero Creo que no No hubo otra Otra Digamos Algo más Que se dañara Más que el final Del video Entonces Prácticamente Esto no más Es para despedirme Es por eso Que ya no regresé Al juego Ni nada Por cierto Si ustedes Están utilizando El SCR Pro Para grabar Y les llega a pasar Eso Y les pide Que instalen Una aplicación Se la recomiendo Que la instalen Porque si Si que ayuda Que A que restaure el video O eso es lo que yo creo A lo mejor Simplemente Es truco De la aplicación Para que descarguen Esa aplicación Y le haga publicidad Pero bueno Entonces Como les digo Prácticamente No más es para despedirme Así que Nos vemos Hasta la próxima Y adiós De la aplicación ¡Gracias!